Muy buenos días a todos, a los medios que están aquí presentes, a los 25 que están conectados online, a esta videorrueda de prensa en el caso de los que no pueden estar hoy aquí por los protocolos COVID que lamentamos, como es lógico. Bienvenidos a todos. Hemos convocado esta rueda de prensa como iniciativa de la alcaldesa de Mogán, a la que le damos la bienvenida, igual que a Alejandro Marichal, en representación de los términos municipales turísticos de Gran Canaria, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. También está presente Nicolás Villalobos, vocal de la FED, en representación del sector hotelero, secretario general de la Confederación, José Cristóbal García. El objeto de esta convocatoria, de esta rueda de prensa, no es hacer más diagnóstico, no es hacer más análisis, que creo que lo tenemos todos sobradamente hecho. Debemos estar ahora organizaciones públicas y privadas, sector público y sector privado, concentrados en ejecutar ese pacto para la recuperación económica y social de Canarias que todos suscribimos. Organizaciones empresariales, sindicales, gobierno de Canarias, grupos políticos del Parlamento de Canarias y a todos desde la responsabilidad que cada uno tenemos. Y toca poner medidas encima de la mesa para reactivar nuestra economía. Uno de los pilares de la recuperación económica y social de Canarias es el sector turístico. Mogán y San Bartolomé de Tirajana. San Bartolomé de Tirajana y Mogán tienen la enorme responsabilidad de poner en marcha la economía en las islas y de ser tractoras de tirar de toda la cadena de valor del sector turístico, que es todo. A nadie se le oculta que sin sector turístico no hay viabilidad económica en estos momentos en nuestra comunidad autónoma, ni siquiera hay capacidad recaudatoria. Por lo tanto, sin sector turístico no podríamos tener la educación y sanidad, por ejemplo, que disfrutamos en nuestra tierra en estos momentos. Van a tomar la palabra la alcaldesa de Mogán, entiendo que también el concejal de turismo y urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, para exponer medidas concretas que faciliten la reactivación económica de Canarias, en este caso muy centradas en el sector turístico. Y yo a ellos les paso la palabra y después ya tendremos más intervenciones y, por supuesto, las preguntas que ustedes consideren oportunas para las personas que aquí estamos. Buenos días, muchísimas gracias, Agustín, Cristóbal, a todos, a Nicolás Villalobos, por supuesto, a mi compañero Marichal, por estar aquí presentes, como no puede ser de otra manera, ante la intervención de Agustín Manrique de Lara sobre los antecedentes que estamos viviendo y que a nadie se nos esconde. Pues bueno, los dos municipios turísticos, aparte de la crisis que estamos viviendo, puramente turística y económica, también estamos viviendo una crisis migratoria. Qué bueno que, como saben ustedes y son conocedores, Mogán es el primer municipio afectado porque lo tenemos en primera línea. Y bueno, ya hemos sido conscientes de la situación de emergencia a las cuales los empresarios turísticos han tenido que abordar la situación arrimando el hombro para intentar colaborar con esta crisis migratoria desde el 20 de agosto, que se instaló la primera carpa en el muelle de Arguineguín, dándole cobijo, como no puede ser de otra manera, a esta situación de crisis humanitaria, poniendo a disposición los hoteles para albergar a estos inmigrantes, a estas personas. Pero, como bien saben, estamos hablando del mes de agosto, ya estamos entrando en el mes de diciembre y la situación no la podemos seguir manteniendo. Por tanto, anuncia Mogán que pone como fecha límite el 31 de diciembre para que los migrantes de los hoteles sean reubicados en las instalaciones del Estado. Y ahora continuaré mi intervención. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre son los contratos que tienen firmados los 10 establecimientos hoteleros en el municipio de Mogán con el Ministerio de Migración. Hemos sido pacientes, como he dicho anteriormente, ante esta situación dramática. Hemos entendido la situación, como he dicho anteriormente, del apoyo de emergencia humanitaria por parte de los hoteleros a arrimar el hombro para disponer de sus instalaciones hoteleras. Pero esto tiene que tener un fin. Y el fin tiene que ser a 31 de diciembre, porque el Estado tiene que asumir su competencia, que es exclusiva, de abordar esta crisis migratoria en sus propias instalaciones, que todavía estamos esperando a que se desplieguen todas aquellas 7.000 camas que han dicho por parte de los diferentes ministerios que han venido a Canarias a exponer su plan en relación a la migración. No podemos seguir siendo, resolviéndoles el problema al Estado, los municipios turísticos. Ya la situación está fuera de control y los municipios turísticos no podemos seguir estando solos. Y tenemos que seguir alzando la voz ante la inacción del Gobierno de Madrid. Entre los dos municipios turísticos hay 16 hoteles que albergan a más de 6.000 personas. Hoteles que dan cabida no solo a los inmigrantes mayores de edad, también a menores inmigrantes no acompañados e incluso a los afectados por COVID. A día de hoy el municipio de Mogán tiene 496 menores en dos complejos turísticos de Puerto Rico y 90 positivos en otro complejo turístico. Quiero leer literalmente la orden del Consejo de Sanidad, del Consejero de Sanidad en relación a la obligación de las personas inmigrantes irregulares que resulten positivos y requieran de toda la atención. En su apartado séptimo dice, según informe de la Dirección General de Salud Pública del 20 de noviembre de 2020 relativo a la fuga de inmigrantes infectados por COVID de los establecimientos de acogida, desde el pasado 11 de noviembre de 2020 dicho centro directivo ha tenido conocimiento a través de la información suministrada por organizadores encargadas de asistir a los inmigrantes irregulares que se ha producido un aumento en los abandonos de estas personas en los establecimientos de acogida en la isla de Gran Canaria, entre los que se incluye un total de 35 personas que se encontraban en aislamiento por ser casos confinados en COVID-19 que se encuentran en paradero desconocido. Hecho del que se ha informado a las fuerzas de seguridad del Estado suponiendo un evidente riesgo para la salud pública de la población de Canarias que debe ser corregida a la mayor prontitud. Octavo, mediante escritos de delegación del Gobierno en Canarias del 21 de noviembre de 2020 se pone en conocimiento de esta consejería la existencia de hechos constatados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de inmigrantes positivos de COVID-19 que no están respetando el confinamiento sanitario. Existiendo casos que no son aislados de inmigrantes positivos con COVID-19 que incumplen el confinamiento sanitario en los alojamientos facilitados al efecto por la red asistencial saliendo a la calle y poniendo en peligro al resto de la población. Saliendo a la calle y poniendo en peligro al resto de la población. De hecho, hay casos en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus controles aleatorios rutinarios han localizado inmigrantes positivos de COVID-19 en los aeropuertos con tarjeta de embarque para viajar a la península. Esto supone un problema más añadido a las zonas turísticas y a la población de Gran Canaria. Lo más preocupante de todo esto, añadir, es que hay determinados ONGs de la península que están llegando a Gran Canaria buscando en la isla terrenos privados para levantar campamentos o buscando edificios vacíos para llenarlos de inmigrantes. Entonces, la pregunta que lanzamos desde Mogán es por qué están buscando terrenos privados para levantar campamentos si supuestamente hay terrenos disponibles por parte del Ministerio de Defensa o las propias instalaciones militares, como bien he dicho, que así lo anunció los diferentes ministros que llegaron a Canarias. Nosotros seguimos apostando por las derivaciones a península ya que hay 11 comunidades autónomas que se han ofrecido a prestar su apoyo al Gobierno de Canarias para esas derivaciones. Decir también que el coste diario de lo que nos supone esos 15 hoteles diariamente en el sur de Gran Canaria a las arcas del Estado y concretamente al Ministerio de Migración son 300.000 euros diarios. 300.000 euros diarios que podrían venir muy bien para ya tener, ya haber desplegado ya todas esas camas en esos campamentos que en su día también dieron respuesta a la crisis migratoria en el 2006. San Bartolomé y Mogán, Gran Canaria, reciben alrededor de 4 millones de turistas al año. Todo apunta a una leve recuperación del turismo el próximo año y debemos estar preparados. Precisamente, hablando antes con el compañero alcalde de Santiago del Teide que tuvo la posibilidad de asistir a una reunión con dos turoperadores en Tenerife, manifestaban esos turoperadores la preocupación precisamente que si se quiere volver a recuperar el turismo en Canarias y estamos hablando de Gran Canaria, sobre todo los británicos, lo que hay allí, lo que se está viendo a nivel de todos los medios de comunicación y es el mensaje que está llegando a todos los millones de británicos es que los británicos tendrían que compartir hoteles con los inmigrantes. Esa imagen no la podemos mantener a partir del 31 de diciembre porque de lo contrario estos turoperadores desviarán el turismo o harán que el turismo no venga a Canarias y sobre todo a Gran Canarias. Es por ello que el Ayuntamiento de Mogán a partir de esta semana, de la semana que viene, se dirigirá a los 10 hoteles que tiene acogidos a los inmigrantes donde se les comunicarán las actuaciones previas que vamos a llevar a cabo. Donde se advertirá de que tienen que cesar su actividad con los inmigrantes a partir del 31 de diciembre. De lo contrario, se les abrirá un expediente sancionador tal y como recoge la ley de suelo en su artículo 372.3.b y 373 que voy a pasar a leerlo. En cuanto a la legalidad turística a la legalidad urbanística que es lo que compete a los municipios cuya defensa es competencia de este ayuntamiento según el artículo 372.3.b de la ley 4.2017 del 13 de julio del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias es una infracción grave lo siguiente la implantación y el desarrollo de usos no amparados por los títulos o requisitos de intervención administrativa habilitantes que corresponden e incompatibles con la ordenación aplicable. Por su parte el artículo 373 señala que las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con las siguientes multas infracciones graves multas de 6.000 euros a 150.000 euros. Por otra parte el artículo 75.1 de la ley 7.97 de ordenación del turismo de Canarias dice lo siguiente el incumplimiento del deber de atenerse de atenerse perdón al uso establecido por el planeamiento destinando un establecimiento turístico de alojamiento a usos residenciales siendo obviamente extensible a cualquier otro uso incompatible con el turístico el artículo 79 a su vez establece el rango de sanciones en las infracciones muy graves entre 300.000 entre perdón a 30.000 y 300.000 euros. El artículo 23 de la ley 2.2013 del 20 de mayo de renovación y modernización turística de Canarias dice es deber de los titulares de los establecimientos turísticos destinarlos al ejercicio de la actividad turística de alejamiento o complementaria conforme a la calificación de uso asignada a la parcela por el planamiento y la del inmueble construido en ella según la licencia obtenida en el momento de su edificación en el caso de que la calificación fuera de uso mixto residencial o turístico indistintamente así como atenerse a las limitaciones respecto al uso impuesta por el planamiento la legislación sectorial o de carácter convencional que sean aplicables sin perjuicio de que la regulación específica para las villas incluidas en los artículos 31-32 por tanto con esto concluyo la solidaridad como negocio en el municipio de Mogán y San Bartolomé al menos en Mogán tiene una fecha de caducidad de 31 de diciembre de no cumplirse esta fecha por parte de los hoteleros que tienen en su explotación sus complejos para inmigrantes los primeros días de enero la policía municipal de Mogán y los técnicos del ayuntamiento girarán las visitas para comprobar el estado en que se encuentran cada uno de ellos nada ni nadie puede poner en peligro la primera industria de Canarias donde un alto porcentaje de canarios vivimos del turismo el gobierno de Canarias también tendrá que actuar en relación a esta situación y aprovechar que están aquí todos presentes para invitarles a todos los canarios y gran canarios a la manifestación que se celebrará mañana en la zona turística de Puerto Rico cuyo lema es salvemos el turismo de Gran Canaria pero yo lo ampliaría como salvemos el turismo de Gran Canaria a partir de las 12 de la mañana cuya salida será en el parque de bomberos no podemos seguir consintiendo que Gran Canaria se convierta en la cárcel en una lampedusa en un lesbo por la inacción y descoordinación de este gobierno de Madrid por tanto por mi parte esto es lo que he querido exponerles para que ustedes sepan cuáles son las líneas de actuación que va a emprender el municipio de Mogán bueno que ya ha emprendido hoy con la visita de la policía local a los diferentes establecimientos sobre la situación de la inmigración que si bien es cierto hemos podido entender la crisis humanitaria que Mogán la está viviendo en primer orden en ese muelle de la vergüenza pero también la está viviendo en su planta alojativa la podíamos entender en los dos y tres primeros meses pero ya vamos por el cuarto mes y aquí nadie dice nada en cuanto a este gobierno de España que tendría que estar desplegando ya los diferentes campamentos a 7.000 plazas que dieron cobertura a la anterior crisis migratoria y la seguimos esperando aparte de eso la recuperación que parece ser que está puede empezar a partir de enero no podemos seguir perdiendo temporadas en este caso la temporada de invierno ya que se nos va la vida el que el turismo vuelva a Canarias esos cuatro millones de turistas vuelvan a Canarias perdón a Gran Canaria y volver a recuperar nuestra economía muchísimas gracias gracias alcaldesa por tu intervención el concejal de turismo y urbanismo de San Bartolomé de Tirejana tiene la palabra muy buenos días primero agradecer a todos su presencia y disculpar en este caso la ausencia de la alcaldesa que por motivo de agenda no puede estar hoy aquí honestamente después de la intervención de la alcaldesa de Mogampo es poco más que añadir porque ha sido muy sesudo su exposición pero sí creo que sería interesante arrojar algunos datos San Bartolomé de Tirejana antes de esta crisis pandémica tenía una media de unos 4.600 desempleados a día de hoy superamos los 22.000 desempleados entre personas que están en ERTE o desempleadas directamente y más de 1.500 empresas han solicitado ERTE para poder remontar estos datos para poder mejorar estos datos como muy bien apuntaba el presidente de la confederación a reactivar la economía primero tenemos que solventar la crisis migratoria no podemos estar mezclando como ha ocurrido hasta la fecha dos crisis que una la económica con la crisis migratoria por eso le exigimos al Estado tanto aquí el Ayuntamiento de Mogampo como el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirejana de que de manera inmediata pues todas las personas que están alojadas en complejos turísticos sean mientras tanto alojadas en las instalaciones militares que tiene el Estado aquí en la isla de Gran Canaria pero sobre todo se inicie cuanto antes las derivaciones y repatriaciones de las personas migrantes primero por una cuestión de derechos humanos del quebranto de los derechos humanos que está ocurriendo lo que está ocurriendo en el muelle de Arguineguine es inaudito es inconcebible y no podemos seguir soportando esta situación y menos aún que además se tome o se haya tomado la decisión de alojar a los turistas en complejos de alojar perdón a los migrantes en complejos turísticos es un error garrafal que de esa manera como decía anteriormente difícilmente vamos a poder reactivar nuestra economía y recuperar estos datos escalofriantes que les comentaba al principio más de 22.000 personas desempleadas más de 1.500 empresas que han solicitado ERTE por eso en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la corporación en su totalidad incluida la oposición en el pleno de hace ya dos meses todas las fuerzas políticas exigíamos esto que le estaba comentando al Estado y por un lado la mejora del CIBE del sistema integrado de vigilancia que yo creo que a todas luces está fallando hay un descontrol con la llegada de turistas de migrantes y por otro lado como decía anteriormente iniciar las repatriaciones y derivaciones a península con todo esto no podemos soportar esta situación ni un minuto más le exigimos al Estado que no queremos más visitas de más ministros sino que haremos son decisiones ya para mañana así que poco más que añadir me quedo a expensar puede que hagan las consultas que estiman oportuna muchas gracias gracias si les parece antes de que hagan las preguntas Nicolás Villalobos si quieres decir algo bueno pues poco que añadir como han aportado la clientesa Donario Bueno y el concejal Alejandro Marichal cuando cuando en agosto finales de agosto la delegación del gobierno llamó a la federación para pedir ayuda ante la emergencia sanitaria que estaba teniendo lugar en el muelle de Arguineguín dada la imprevisión del gobierno de España digo imprevisión porque no fue capaz de anticipar que se iba a producir una crisis migratoria como ya se le venía anunciando a todo el mundo en el contexto de una pandemia que estaba asolando a toda la humanidad pues sabíamos que en África se estaba generando una tensión económica y social que iba a encontrar su válvula de escape pues a través de procesos migratorios no fue capaz el gobierno de España de anticipar esa situación y habilitar las camas eso llevó pues que como todos sabemos que a finales de agosto pues los migrantes se vieran pues en el muelle de Arguineguín hacinados amontonándose bueno en ese momento la delegación del gobierno llamó pidió auxilio pidió apoyo y humanitariamente y solidariamente la federación tuvo bien pues avalar la iniciativa de que de forma transitoria provisional temporal como emergencia se pudiera alojar a los migrantes en establecimientos turísticos pero siempre se incidió en el interín en la medida del tiempo requerido y necesario para que para que el estado pudiera habilitar esas infraestructuras públicas de acogimiento lo que vemos cuatro meses después como apunta la alcaldesa es que el estado poco o nada ha hecho y la sensación es que está encantado con la solución de la planta turística y alojativa como solución al problema migratorio y el problema que tenemos es que eso es absolutamente incompatible con la necesaria reactivación económica de nuestra principal industria como se apuntaba es la que da empleo directo al 40% de los canarios la que genera el 35% del PIB de nuestra tierra de forma directa y de forma indirecta ya sabemos y estamos viendo que podemos estar hablando del 80% 85% y digo que es incompatible el tener a los migrantes en las zonas turísticas pues porque estamos sacando de su destino natural a las zonas turísticas y afectando con ello gravemente la experiencia vacacional que van a experimentar esos turistas que vienen pues a disfrutar esos días de descanso y relax al sol de nuestras islas pues buscando pues esa Disneylandia donde uno pues puede ser feliz en vacaciones y no necesariamente junto a una situación de tragedia de tensión depresión y tal entonces reivindicamos ya la recuperación de las zonas turísticas para su destino natural que es el turístico y exigimos ya pues el que los migrantes salgan de las zonas turísticas y esto por supuesto conciliado con el trato humano y digno a las personas migrantes pero insisto tenemos que ser capaces de conciliar la necesaria recuperación económica de nuestra tierra la necesaria recuperación del trabajo a los canarios pues con el trato digno y humano a los migrantes pero por eso tiene que ser fuera de las zonas turísticas gracias pues muchas gracias y ahora los medios de comunicación que quieran intervenir si no les importa pulsan el botoncito cada vez que hablen y así es una orden del consejero de sanidad por la que se dispone estoy de hecho si quieres pues te paso copia sanidad por la que se dispone el aislamiento obligatorio de las personas inmigrantes irregulares que resulten positivos confirmados del COVID-19 y no requieran hospitalización como medida urgente de carácter extraordinario y temporal de prevención y contención necesaria para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 esto es la firma precisamente del consejero es lo que nos hicieron llegar en la fecha del 21 del 11 del 2020 ¿vale? donde en su página 2 y en su página 3 en su séptimo punto y en su octavo punto leí literalmente lo que venía a decir y a reflejar es decir el municipio de Mogán tiene un hotel donde hay 95 COVID donde el control que hay es 3 vigilantes por la mañana 2 por la tarde y 2 personas de Cruz Roja es decir no está el control que nos están pidiendo el resto de los canarios que hagamos con nosotros mismos para bajar los índices de pandemia cuando después te dicen en el octavo párrafo que propiamente las fuerzas de seguridad del Estado en sus controles aleatorios rutinarios han localizado inmigrantes pues con positivo en los aeropuertos con tarjeta de embarque esto es un problema y es un problema de la falta de control que están habiendo por parte del gobierno de España en este caso con los inmigrantes que tienen positivo porque no lo digo yo está en una orden sanitaria de la Consejería de Sanidad y si a nosotros nos piden responsabilidad pues imagínense lo que está sucediendo ¿de acuerdo? yo lo que sí le digo es que por ejemplo los turistas que están en Puerto Rico que son turistas fieles que tienen sus apartamentos que no vienen con turoperadores sino que vienen por temporada están mostrando precisamente su preocupación por la situación que hay y ayer por ejemplo hubo una reunión en el Cabildo de Tenerife con dos turoperadores donde asistieron determinados alcaldes y precisamente hoy vienen los medios de comunicación donde los turoperadores habían dicho y han reflejado su preocupación sobre todo en los países emisores como es Gran Bretaña porque se está dando es decir con todo lo que está pasando en Gran Canaria sobre todo la percepción de que se van a mezclar los turistas con los inmigrantes en los mismos establecimientos alojativos entonces eso es un mensaje negativo para todos nosotros y los turoperadores han advertido que de no cesar que los inmigrantes estén en los hoteles en las zonas turísticas se van a replantear derivar turismo para Gran Canaria entonces eso es un problema porque lo estamos teniendo los dos municipios únicos que tenemos camas turísticas en este sentido que son los que albergamos a los cuatro millones de turistas que vienen a Gran Canaria que es San Bartolomé y Mogán entonces el 31 de diciembre por lo menos el municipio de Mogán ya ha dicho hoy que los hoteles los diez hoteles que tienen albergados inmigrantes tienen que cesar y estas personas tienen que estar reubicadas en esos campamientos militares como nos anunciaron para que volven a recuperar la normalidad que tiene que ser de los turistas pero no solo los inmigrantes mayores de edad también los 500 menores inmigrantes que tenemos en el municipio pues efectivamente coincido con la intervención de la alcaldesa no solamente los turistas que están aquí en Canarias que están en Gran Canaria que están en San Bartolomé de Tirajana y en Mogán sino lo que nos transmiten es lo que está ocurriendo en origen y el mensaje que estamos dando porque yo creo que tenemos que tener presente que nosotros vivimos de nuestra imagen de la imagen que proyectamos nuestra industria del turismo y es muy importante cuidar nuestra imagen y la imagen que estamos transmitiendo al exterior a los países de origen o mercados emisores es que hay tal descontrol en la crisis migratoria hasta el punto que tienen que alojarlo en complejos turísticos y ese es el mensaje que estamos lanzando al exterior y esto es sumamente grave por eso le digo que esto es una cuestión yo creo que de sentido común de criterio lógico el que de una vez por todas el Estado cese en esta decisión que se tomó con carácter totalmente provisional y puntual y que se está perpetuando en el tiempo y esto no tiene ningún sentido y esto es lo que le exigimos al Estado que rectifique pero que rectifique ya cuanto antes porque insisto si no difícilmente podemos hablar de reactivación de la economía si no primero no solucionamos la crisis migratoria lo que le exigimos lo que le exigimos se enfrenta a su la crisis migratoria y lo que le exigimos Bueno, en relación a su pregunta, nosotros en la fase en la que estamos ahora es, primero, dar un tiempo prudencial, y prudencial es cuestión de días, que tome una decisión ya cuanto antes el Gobierno. Si no la toman, efectivamente, vamos a valorar todas las opciones legales que tengamos para tomar decisiones al respecto. Bueno, no tengo detalles de esa reunión de Tenerife en la que no asistí, y no puedo ni corroborar lo que dice el presidente, ni osaría desmentirlo. Lo que sí puedo decir es que yo he hablado con turoperadores, con contratadores y product managers de diferentes turoperadores de distintos mercados, nórdicos, ingleses, y lo que en un principio, hace meses, no les intranquilizaba, a fecha de hoy sí les está intranquilizando. Y sí ven que se está alterando la promesa de experiencia vacacional que estamos ofreciendo a los turistas que vienen aquí. Hay precedentes, ¿no? Quiero decir, Lesbos y Lampedusa eran destinos turísticos hace años que cuando se encadenó la crisis migratoria en el Mediterráneo, que supuso que esas islas se transformaran en grandes campos de concentración de inmigrantes, desaparecieron del circuito turístico. En una reciente tertulia radiofónica alguien me dijo, ¿y qué pasa? ¿Que los turistas no están en este mundo? ¿Los turistas no están? Y yo digo, no es cuestión ahora de entrar a juzgar si el turista es o no deja de ser aparofóbico, racista, xenófobo, que entiendo que no. Yo lo que puedo llegar a entender es que uno, en esa semanita de vacaciones que tiene, cuando lleva todo el año trabajando, ahorrando, y tal, lo que elige es irse a Disneylandia. Somos así de elegirse a Las Vegas, elige irse a la playa a descansar y no elige ir a una zona de conflicto, a una zona de tensión. ¿Es reprochable al turista por elegir Disneylandia? A mí no me parece reprochable. En cualquier caso, mal hacemos nosotros reprochando a la única industria que tenemos, pues el que prefiere a Disneylandia, que una zona de conflicto y una zona de tensión. En cualquier caso, no creo que sea la cuestión de reprochar o juzgar o valorar a nuestros turistas, sino simplemente decir, ¿queremos recuperar nuestra única actividad económica? ¿Queremos volver a los canarios a tener la dignidad del trabajo? Por supuesto, conciliado con el trato humanitario a los migrantes. Los que estén viéndonos, quieran intervenir, por favor, que se identifiquen. Periodistas solos, ¿eh? Hay gente de la Junta de Directiva que están invitados aquí para escucharnos, pero no, exclusivamente los periodistas. Es una rueda de prensa, ¿eh? Si alguien quiere intervenir, que lo diga. Hola, ¿se me oye? Hola, ¿se me oye? No, nosotros no compartimos el ultimátum si se refiere a eso en concreto, lo que sí estamos en la posición de que damos un tiempo prudencial para que el Gobierno actúe cuanto antes, pero sí es cierto que si no en cuestión de días no se actúa, entonces sí que vamos a explorar esas vías. Pero a día de hoy, si usted me pregunta, claramente le digo que no le puedo dar una fecha concreta. Eso también es cierto. De la provincia, ¿me oye alguien quiere hacer una pregunta? Sí, hola, no sé si se me escucha. Exactamente. Vale, genial. Soy Andrea, de la provincia. Quería preguntar un poco, bueno, ya lo ha contestado el Ayuntamiento de San Bartolomé, el tema de la fecha, y por otro lado, quería preguntar sobre cómo han visto el papel de… hablaban de muchas visitas de ministros. Sobre todo a mí me interesa saber cómo valoran la reacción de Carolina Darias, una ministra canaria que también ha venido y que, bueno, que ha tenido ese apoyo al plan del Estado. No sé cómo valoran la reacción de la ministra en este caso. Bueno, yo tuve la posibilidad de estar con Carolina, la ministra canaria, en el muelle de Arguineí, lo que no fue una visita de puertas hacia adentro, sin medios de comunicación. Y, bueno, como le he dicho, a mí me hubiera gustado que ella hubiera liderado el mando único con esta crisis migratoria, ya que la anterior crisis migratoria del 2006 fue subdelegada al Gobierno, el delegado del Gobierno era José Segura, y conoce bastante de cómo se gestionó a buen criterio la anterior crisis migratoria del 2006, que llegaron a Canarias 36.000 inmigrantes, y que, bueno, que se supo resolver junto con el Gobierno de Canarias, cosa que ahora, precisamente, pues, hemos visto… Fui con ella a la visita del muelle. Gracias, Andrea. Noelia Viera de Maspalomas ahora pide la palabra. Hola, buenas tardes. Me preguntas para Alejandro Marichal. Sí, Mogana ha dado algunos datos de las personas que están alojadas y cuántos complejos. Me gustaría saber si también en San Bartolomé de Tirajana hay personas con COVID en alojamientos y qué número, más o menos, de estimaciones tienen. Gracias. Bueno, las personas que están alojadas aproximadamente están en torno a 2.500 personas, aparte las que están en el albergue de Tunte y en el albergue de Ayagagur, que suman unas 100 personas más. Y, en cuanto a la información, si están infectados o no por COVID, no me consta esa información, porque no la facilita directamente la delegación del Gobierno, pero, según me informan desde Cruz Roja, no hay ningún infectado o ningún contagio. ¿Alguna otra pregunta de algún medio de comunicación? Canarias 7, Almudena, adelante, por favor. Gracias. Almudena, activa el micro y puedes hablar. Almudena, ¿no se te oye? Bueno, ¿otra persona, otra pregunta? Sí, en cuatro hoteles, en cuatro establecimientos. Almudena, estamos intentando activarte el micro. ¿Estás identificada como en el chat? Ah, no lo puedo decir. Dilo por escrito, por favor. Está bien ese, ¿eh? No, pero creo que si sabemos que es Almudena, creo que está igual a Almudena. ¿Está reactivando, no? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, Mientras tanto? Estoy como C7. C7. C7, aquí la tienes, señor Sur. Tienes el audio cerrado, Almudena. Está arriba del todo. Estoy apretando, pero es ella la que tiene que activarlo. Ahora, ahora se oye. ¿Ya? Adelanta, Almudena. Adelanta, Almudena. Adelanta, Almudena. No. Almudena, ¿estás activa? Me está echando a ver si ya... Bueno, Javier Granados de Radio Autonómica hace una pregunta que es para mí y que dice, respaldan los empresarios el ultimátum de Mogán para desalojar los hoteles. Bueno, yo les tengo que decir ante esto que nuestro compromiso con el Plan de Recuperación Económica y Social de Canarias es total. Lo firmamos para que se cumpliese, no lo firmamos para hacer marketing. No es nuestra forma de trabajar y por lo tanto respaldamos que se desaloje, lo llevamos diciendo ya algún tiempo, los espacios turísticos para que queden disponibles para la actividad turística. El Ayuntamiento de Mogán y el de San Bartolomé de Tirajana han analizado sus competencias al respecto y las van a aplicar, cosa que tenemos que respaldar, que en virtud de las competencias que tengan, hagan todo lo posible. Desde luego agradeceríamos que otras instituciones como el Cabildo de Gran Canaria en este caso y el Gobierno de Canarias en sus competencias turísticas que tienen también, pues actúen en la misma línea. Y Canarias 7 dice, ¿qué ONG está buscando espacios privados y qué turoperadores han mostrado su preocupación advirtiendo derivar turistas? Y también, eso es para Onalia, y también piden que Onalia vuelva a contestar la pregunta sobre Carolina Darias, porque se cortó el sonido para los periodistas que no están aquí. Bueno, en referencia a la primera pregunta, es una fundación de Sevilla, que son los que están en dos complejos turísticos de Puerto Rico, que tiene alrededor de 500 menores inmigrantes a su cargo. Se lo digo porque casualmente dos empresarios que tienen terrenos en el municipio de Mogán contactaron conmigo para ponerme en alerta de cómo se está gestionando la búsqueda de suelos, pero no solo Mogán, en Gran Canaria, para levantar campamentos. Y por otro lado, decir que, bueno, que tuve la visita de la ministra, era como dos semanas, o la semana pasada, ya no me acuerdo, dos semanas creo que fue. Y bueno, la hizo de puertas adentro y no quería medios, y bueno, yo estuve con ella visitando el muy alineí, y lo que yo hablé con ella era que, bueno, que echaba de menos, que precisamente ante su experiencia en la crisis migratoria como subdelegada al gobierno en el 2006, con José Segura como delegado al gobierno, donde esa crisis migratoria se solventó, entendemos por lo menos desde mi punto de vista, de forma eficiente y eficaz, no está ocurriendo lo mismo. Y que, bueno, lo que yo le manifesté es mi preocupación, porque uno de los nombres que yo puse en la mesa cuando el inicio de la crisis migratoria y en mis primeras ruedas de prensa era que precisamente Carolina Darias tenía que llevar a cabo el mando único para coordinar al resto de sus compañeros en base a esa experiencia y a ese bagaje que se demostró en la anterior crisis migratoria. Pero bueno, que no ha sido así. Pregunta Canarias 7. Sobre el contrato firmado con el Ministerio, ¿cuánto dinero han recibido el Ministerio para el alojamiento de inmigrantes? ¿Cuánto es el coste por persona y día? Y la postura de poner fecha de caducidad está avalada por las dos organizaciones empresariales turísticas provinciales. En referencia a los contratos, los contratos se firman con el Ministerio de Inmigración, que es el que soporta el gasto de los inmigrantes en los dos municipios turísticos. Y la cantidad que se le paga por día por inmigrante fluctúa según qué establecimiento. Pero estamos hablando entre 48 y 50 euros diarios por inmigrante. Y la otra es tuya, ¿no? ...que si está avalada por las dos organizaciones empresariales turísticas provinciales. Como apuntó antes el presidente de la Confederación, don Agustín, el compromiso de las asociaciones empresariales es con la reactivación de nuestro sector, del sector turístico. Y como ya hemos apuntado, entendemos que esa reactivación es incompatible con el hecho de que los migrantes estén en las zonas turísticas alterando el destino de las mismas y la experiencia vacacional de quienes nos visiten. Y por tanteo entendemos perfectamente la necesidad de que los intereses particulares no entren en conflicto con los intereses generales. Y que en el caso de que haya acciones particulares que tengan externalidades negativas como las referidas, pues que actúe la Administración en paralelar por el interés general. Nos parece bien, sí. Nos informa, ha habido preguntas al respecto, nos informa Manuel Calderín del Parque Empresarial del Cebadal, que parece que se están habilitando naves industriales en el Cebadal para ubicar un centro de inmigrantes. Es una información que él nos traslada y que no tenemos contrastada, pero que se la dejo ahí a los medios por si ellos la quieren contrastar. Bueno, si no hay más preguntas de las personas que están en video rueda de prensa, agradecerles a todos, sentir la incomodidad de esta forma de interactuar. Y estamos a su disposición para aclarar las dudas que quieran en cualquier momento. Muchas gracias por haber estado.